En la plaza 20 de febrero, en la intersección de las calles Sufriategui y Las Heras, estaba estacionado un micro-omnibus que decía Mi y Tu Sangó Línea Comunal. Estamos viendo las imágenes y creo que esto es simplemente una muestra de lo que se aprobara en el Consejo Deliberante acerca de la línea comunal de colectivos que en breve, aparentemente para mediados del año que viene, va a disponer el municipio de Ituza.